Con el permiso de la maestra directiva, muy buenas tardes a todas y todos. El artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo establece que el Instituto de Investigaciones Legislativas es el órgano profesional e imparcial con autonomía operativa y de gestión dependiente de la Junta, encargado de la realización de estudios e investigaciones jurídicas y multidisciplinarias en que se apoye la legislatura en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales. El mismo artículo indica que dicho instituto será coordinado por un diputado que será nombrado por el Pleno de la Legislatura a propuesta de la Junta, razón por la cual me encuentro ante ustedes el día de hoy no sólo para agradecerse me haya propuesto por parte de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de esta Honorable Decimoséptima Legislatura y, en su caso, a la confianza de su voto a favor de este nombramiento para llevar a cabo las tareas de coordinación y fortalecimiento que el Instituto requiere en el ejercicio de sus atribuciones, sino también para asumir el compromiso de darle el impulso necesario para que la sociedad en particular, y en particular quienes estamos al frente de las responsabilidades inherentes a nuestras comisiones, pero también para que aquellos estudiantes, docentes y ciudadanía en general cuenten con un acervo de información amplio, cercano y confiable que les permita conocer a fondo la materia legislativa y refuerce su formación. Esperamos sea esta la mejor etapa de la institución, la que marque un antes y un después de su existencia. No puede haber cuarta transformación sin la solidez de instituciones al servicio del pueblo. Es cuanto, compañeras y compañeros.